Bueno, lo que tenemos primero que nada es presentarles la pelea de Fernando González. Como todos ya lo sabemos, Fernando González, un practicante de artes marciales mixtas en su momento que inició con nosotros en Olimpo Academy y poco a poco ha ido creciendo, ha ido evolucionando y aprovechó muy bien la oportunidad que pudimos obtener a través de nuestro contacto que tenemos ahí con el máster Leandro Vieira, que es el entrenador de jiu-jitsu del AKI. Reciben a Fernando, entrena muy duro en ese campamento y ya fue por su segunda pelea en esta empresa en Bellator. Todo un orgullo mexicano, Fernando González, que le ha ido muy bien. Recordemos que en su primer pelea noqueó en 18 segundos a su oponente y en esta ocasión se estaba enfrentando a Alexander López, un estadounidense que iba invicto. Tres peleas, dos de ellas ganadas por knockout, una por sometimiento, cinta negra de jiu-jitsu brasileño. Duro reto para Fernando González, que como todos sabemos, el fuerte de él son sus puños. Pero bueno, ¿para qué se las platico más? Fernando González en contra de Alexander López en Bellator. Aquí lo tenemos. Bien amigos, bienvenidos a MMA en Multimedios. Y en esta ocasión tenemos la pelea entre Fernando González y Alex López, que ahora Fernando González se encuentra en Bellator, ya firmado con esta gran compañía de artes marciales mixtas. Como alguna gente lo dice, la segunda después de UFC, muchos dicen que es la primera. La realidad es que ambas son grandes empresas y cuentan también con grandes peleadores. Vemos aquí a Fernando González con guantes rojos, Alex López en guantes azules. Estamos viendo un buen desplazamiento de patadas por parte de López. Fernando González también inició en el taekwondo. Él habla a los cuatro años de edad. Él es de Piedras Negras, Coahuila. Y llegó a Cinta Negra a los 14 años. Vean la manera en la que tira esos golpes. Y Alex le dice, sígueme pegando, no sabe el poder que Fernando tiene en esas manos. Y pues bueno, después de ahí inician el box, llegando a un récord amateur de 90 ganadas. Dos perdidas para Fernando González en box amateur. Vemos ahora cómo Alejandro López sigue conectando esas patadas. Vean esos golpes, esas combinaciones de Fer al rostro de Alejandro López. Quien desesperadamente busca tratar de derribarlo para poder esquivar esos golpes que ya le estaba dando Fernando en ese momento. Recordemos que Fernando López también, al momento en el que llega a Monterrey, por ahí en el 2006, empieza a entrenar jiu-jitsu ahí en la Academia del Zorro Marroquín, en Olimpo Academy. Y es cuando hace después profesional en box. Vean la manera en la que conecta esos golpes. Y vemos que tiene un récord Fernando González profesional en box de 10 ganadas, 0 perdidas en profesional. Y bueno, pues por ahí ya el Zorro Marroquín le buscó un buen lugar en A.K.A. para después de ahí conseguir este contrato con la empresa Bellator. Vemos a Alex López como sigue conectando esas patadas en la pierna y esa gran distancia que pues bueno, Fernando mantiene ya que es cinta negra en taekwondo, mantiene una gran distancia. Iniciamos las acciones del segundo round. Vemos a Fernando muy concentrado esperando. Uy, una patada que trata de conectar ahí a la cabeza y resbala. Inmediatamente se pone de pie, ese paso y patada en la pierna que acaba de tratar de conectar por ahí a Alex López. Ahí hay una patada, hay una patada abajo que acaba de conectar. Y ahí escuchamos a Alex como conectó. Uy, qué buen golpe, Fernando. Vean la manera en la que conecta esa combinación de 1-2 para Alex. Empieza a retroceder e inmediatamente se cubre la cara porque sabe el poder que Fernando tiene en esas manos. Recordemos que su primer pelea la ganó inmediatamente por ahí en el primer round con un solo golpe. Fernando, esa combinación que tiene y esa mano derecha pesadísima que tiene. Fernando, vemos ahí cómo continúan las acciones. Alejandro López sigue tratando de patear la cara. Mientras tanto, Fernando, esas grandes combinaciones de boxeo de 1-2. Otra patada en la pierna que acaba de conectar por ahí a Alex López. Y sigue Fernando intentando conectar el rostro. Es muy incómodo el estilo de combate de Alex López. Vean la manera en la que se protege de esos golpes. Esa manera en la que se protege. Mientras sigue pateando a Fernando en las piernas. ¡Qué buenas patadas tira Alex López! Y vean, ese mismo estilo de cubrirse. Casi entrega la espalda, casi de la espalda. Aún así, Fernando consigue conectar unos buenos golpes. Se aferra por ahí a la pierna. Y vean esa buena combinación que acaba de tirar ahora. Una en la pierna, una en la cara. Que por poco logra conectar. Se acaban ahí las acciones ya del segundo round. Al inicio este tercer round. Estamos viendo una pelea que al principio parecía se iba a terminar por knockout. Pero las acciones continúan. Y sigue presionando muy, pero muy fuerte. ¡Uy, qué buen golpe! Acaba de conectar. Y el estilo para absorber los golpes que tiene Alex López. Es como que esconde su cuerpo hacia atrás. Al mismo tiempo que absorbe esos golpes. Una vez más que acaba de conectar una patada en las costillas. Ya se está poniendo muy interesante esta pelea. Esas buenas patadas que está conectando Alejandro López. Pero Fernando sigue conectando muy bien esos golpes a la cara y al cuerpo de Alex. Ahí vemos a Fernando ya retrocediendo. Alex presionando más para adelante cada vez. Ahí lo sigue pateando. Ahí intenta pegar con la rodilla. Fer López se encuentra ya ahí recargado contra la malla. En un poco de problemas. Una rodilla que casi pega en la parte de abajo otra vez. Vemos ahí a Fernando González como está retrocediendo. Ya se ve un poco cansado Fer. Alex López sigue presionando. Esas patadas muy buenas que tira para allá, para el frente. Y ahí terminan las acciones de este tercer round. Y vamos a ver la decisión de los jueces. Dividida. Ahí tenemos el ganador Fernando González. Quien una dura pelea la sacó. Gran pelea que dieron estos dos guerreros. Alejandro López también. Bellísimas patadas que tiraba. Pero vean cómo le dejó por ahí el rostro conectado a los golpes. Y regresamos con más de MMA en Multimedios. No se despeguen de su pantalla. Este video es para agradecerle a todos mis patrocinadores por el apoyo. Por confiar en mí. Por dejarme poner su locurio en un short. Y en especial quiero agradecer a la Olimpo Academy. Por haber confiado en mí. Olimpo Academy fue mi primer metazo de MMA. Y gracias a ellos es que estoy acá en el IKEA. Y que pude firmar el club de la torre. Así que este short fue el que usé en la pelea. Lo quiero regalar a Olimpo Academy. Como agradecimiento. Como agradecimiento a ellos. Como agradecimiento al zorro Martín. Por haberme dado la oportunidad. Y bueno aquí está el logotipo. Fue el que usé en la pelea. Y bueno pues es un regalo para Olimpo Academy. Para que les guste. Gracias. Gracias.